Un extraño ruido en la noche ha despertado a nuestros amigos con un gran sobresalto. ¿Cuál sería su sorpresa cuando al buscar a Hugo solo han encontrado su cama deshecha? Al salir del granero han seguido sus huellas que se dirigían hacia el corazón del bosque. Preocupados por si le ha pasado algo han decidido hacer grupos para buscarlo. ¡Gracias!